¡Hey! Buen día, hoy hace un estupendo y maravilloso día porque hoy comenzamos con esta nueva sección que va a tratar sobre los coches y la neta es que estoy súper emocionado, tengo una energía a full porque ya estaba ansioso de que empezara esta nueva sección y por qué la vamos a comenzar si ya hay tantos canales que hablan sobre coches, pues porque... no, porque no Así es chicos, ese es un tema principal, ¿por qué no atreverte a hacer las cosas que tú quieres hacer? Entonces eso es un consejo y algo que yo les puedo decir, si quieren hacer algo, háganlo, no importa lo que digan las demás personas, lo importante es lo que digas tú ¿Qué vamos a ver en este canal? En este canal vamos a estar viendo algunas modificaciones que le vamos a hacer a mi coche que ahorita, precisamente hoy se los voy a presentar para que lo conozcan y sepan de qué coche se trata También vamos a estar grabando otro tipo de coches, ya sean eventos, ya sea de algunos compañeros, amigos que tengo muchísimos conocidos que tienen coches increíbles También vamos a ver si es posible conocer un poco de la historia de cómo es que has modificado su coche porque vaya que detrás de un carro ya con algunas modificaciones hay bastante trabajo de por medio y sobre todo un sentimiento que si a ti también te gustan los coches me vas a entender completamente de lo que estoy hablando y si nada más estás viendo este video porque me sigues en el canal de los viajes pues te invito a que sigas viendo los videos y sobre todo que me dejes tu comentario si te gustaría tener algún coche y sobre todo cuál es tu coche favorito Esa pregunta es esencial porque cuando tú tienes un modelo de coche que dices wow, la neta me gustaría tener este carro te pones la vara alta y dices yo quiero ir por ello y lo voy a conseguir y antes de presentarles mi coche, si tú estás viendo este video por primera vez te invito a que te suscribas que le des like, que me dejes tus comentarios y que te adentres a este nuevo canal con esta sección que le vamos a estar dando duro va a ser complicado pero lo complicado es lo que mayor satisfacción te trae cuando se realiza que te asiste una hora de ver si estás viendo este video para hacer un podcast Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.